Hola a todos, hola a todas. Bueno, primero gracias por invitarme. Es un placer estar aquí para hablar de un tema que para mí es un tema apasionante, que es deportes y desarrollo. Primero me gustaría contextualizar qué significa el deporte como un tema de desarrollo y cómo se comunica con lo que estamos hablando en esta mesa. Bueno, el deporte es una herramienta de cambio y aquí en esta mesa estamos hablando justamente de cambio. Cambiamos la vida de personas, de jóvenes, de niños, a partir de una plataforma de deportes vinculadas a otras políticas o a otros ejes de desarrollo. Transformamos en niños, niñas y jóvenes esas percepciones que Sebastián dijo que son los mandatos, que son los mandatos de género. Voy aquí con dos diapositivas. Para decir cómo podemos realmente cambiarlo. El deporte por el deporte puede servir para dos grupos y me voy a fijar rápidamente en dos grupos de beneficiarios. Uno son niños y niñas de 6 a 12 años que cuando insertamos esas estrategias de deporte y desarrollo puede ser un cambio de vida que impide, por ejemplo, el embarazo en la adolescencia. Impide que niños y niñas se pongan en situaciones de vulnerabilidad, en violencias, en uso de drogas y varios otros temas negativos que el deporte les permite estar aislados. Para los niños, el deporte ayuda a reducir el estrés y el comportamiento, lo que serían las masculinidades negativas. Pero principalmente para las niñas, el deporte las empodera, el deporte le aumenta su autoestima y el deporte les da una visión de futuro que antes no tenía. Esta chica se llama Rafaela. Rafaela es una deportista brasileña, es una medalla de oro de judó y vino de un proyecto social que era un proyecto de deporte y desarrollo, de deporte, educación y judó. Antes de decir que esta mujer es una luchadora, es una medalla de oro, nosotros normalmente en sociedad le damos una connotación negativa que es algo muy violento para el deporte. Por ejemplo, cuando hablamos que una persona juega como una niña, siempre estamos con una connotación negativa. Ah, no juega. El ciclado juega como una niña, pobre, no juega bien. Tenemos que cambiar, hacer un switch de lo que decimos, la forma como decimos cuando hablamos de los atletas, especialmente las atletas mujeres, porque estamos reproduciendo perspectivas de géneros muy negativas y muy limitadoras. Cuando decimos a nuestras hijas, no, por favor, no quiero que hagas MMA, porque tu cuerpo va a estar horrible. Es decir, no me importa como madre, padre, como escuela, que esta chica quiera ser una medalla de oro. A mí me importa lo que es el físico, las percepciones tradicionales del masculino y del femenino. Marta, otro ejemplo. Una superjugadora de fútbol, que es un ejemplo de liderazgo y un ejemplo de inspiración. Tenemos que buscar eso. Ahora que ustedes tienen la oportunidad en los juegos, que tienen los Juegos Lima 2019, vamos a poner las lentes de género para pensar qué hacemos más con los juegos. Más que solamente el deporte, cómo hacemos para cambiar la sociedad en Perú o cambiar la vida de niños y niñas en el deporte.